En nuestros espacios de entrevista saludamos a René Betancourt Cuadrado, él es experto en derecho y seguridad, ¿no? Lo hemos invitado, lo hemos convocado, René, un poco para poner en perspectiva, ¿no? Esta situación que no solamente se vive acá en el Ecuador, yo diría, afecta a las sociedades latinoamericanas, los temas de la seguridad. ¿Cómo enfrentar un fenómeno, no? Si tenemos una verdadera arremetida de las organizaciones vinculadas al crimen organizado transnacional. Están metidos por todo lado, no solamente es el tráfico de narcóticos, ¿no? Están metidos en otros asuntos, el lavado, la trata de blancas, en fin, es una serie de situaciones. ¿Cómo poder enfrentar este fenómeno? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias AI99 por la invitación. Rápidamente, yo creo que hay que comenzar por resaltar o destacar la valentía del presidente Nobuá en enfrentar al crimen organizado. Ese sería el punto de partida. Si no, resaltar su valentía, por lo menos darle el beneficio de la duda, porque ha tomado acciones firmes o que parecen firmes y en varias aristas, ¿no? Una es el involucramiento de las Fuerzas Armadas al combate al crimen, pero también están varias leyes que están siendo impulsadas, como la ley de extensión de dominio. Está también el tema del lavado de activos, una consulta popular, la ayuda de la cooperación internacional americana para el combate contra el crimen. Entonces, hay varias aristas que están siendo abordadas por el gobierno y me parece que esos son pasos importantes. Hay muchos por hacer y siempre la labor del gobierno, de cualquier gobierno, va a ser perfectible. Y como ciudadanía debemos aportar, y este espacio es precisamente eso, un diálogo constructivo, buscando una depuración de las cosas que se están haciendo en estos sentidos. Eso evidenciaría entonces la necesidad de que el enfrentar este mal debe ser con un enfoque integral, ¿no? Y no por partes. A eso vamos, ¿no? Correcto. El enfrentar al crimen tiene que ser con un enfoque integral. No solo se necesitan medidas de seguridad dura. Muchas veces esas medidas de seguridad dura pueden resultar en una radicalización de la violencia, ¿no? Y luego vamos a hablar de radicalización de la violencia, extremismo, violento incluso, o situaciones a las que no queremos llegar. Por lo tanto, se requiere una respuesta integral que aborde las causas subyacentes del delito. No es suficiente lidiar con mano dura con los criminales, sino que se necesita abordar esas causas subyacentes. ¿Cuáles son las razones del delito? ¿Cuáles son las narrativas que utilizan los grupos de criminalidad organizada para encantar a nuestra juventud y que formen parte de estas de estas asociaciones, de estos grupos? Entonces hay que crear narrativas desde desde lo público, desde el gobierno, desde la ciudadanía que contrarresten las narrativas de los grupos criminales. Y ahí viene obviamente la atención del Estado, ¿no? No puede haber pues sectores, ciudades, sectores, áreas, regiones del país abandonadas en aquella atención que se debe de brindar en lo social y en lo que tiene que ver con el desarrollo local, ¿no? Es correcto. Pero como ciudadanía yo creo que nos hemos acostumbrado a buscar respuestas inmediatas. Y quien sea que en época de elecciones nos ofrezca esas respuestas inmediatas a nuestros problemas son precisamente quienes reciben los votos. Pero entendemos que sí hay respuestas que tienen que ser inmediatas, hay medidas que son inmediatas, pero hay otras que deben abordar las causas subyacentes del delito. Y por eso yo creo que es importante mirar a otros ejemplos en la región. Conversábamos el otro día sobre el ejemplo del Salvador, ¿no? Cómo ha llevado adelante la lucha contra el clima. Ya vamos a meternos allá, ya vamos a meternos allá. Pero antes, ¿no? Antes lo quería llevar a un tema que yo sí considero dentro de este aspecto. No hemos hablado de la administración de justicia. ¿De qué vale que venga un presidente que tome decisiones, las fuerzas armadas, la policía, y se comienza a ver algo de resultado? Pero pregunto, ¿el rol que juega la administración de justicia? Y estamos hablando ahí, Ministerio Público, la Fiscalía. Estoy hablando de la Corte Nacional de Justicia. Estoy hablando incluso del Consejo Nacional de la Judicatura. Todo esto que precisamente es parte del Estado. Eso por un lado, ¿no? Administración de justicia. Y por otro lado, un tema que me preocupa a mí, ya hablaba usted, de las cuestiones que a veces de manera demagógica se manejan los políticos, ¿no? Los supuestos dirigentes políticos de este país, los dueños, más bien digo yo, de las organizaciones políticas, ¿no? Que están, pues, en otro patín. Definitivamente ellos tienen un baile aparte y tienen también, al parecer, pues, una realidad paralela, ¿no? Ellos viven otro mundo. Digo esto porque me preocupa. Últimos comisos seccionales de hace un año, 5 de febrero del 2023. Sin ningún control, digo yo, o a falta de controles más rigurosos de la autoridad electoral, vemos cómo han pululado campañas millonarias que precisamente llevaron a los gobiernos locales a gente de dudosa reputación, por utilizar un término, ¿no? En cuanto al financiamiento hay tantas dudas a lo largo de todo el país que ahora, con muchas investigaciones en la Fiscalía, pues, se han ido evidenciando. Entonces, un poquito, ¿qué tan importante es aquello? Por un lado, la administración de justicia y, por otro lado, también el hecho que desde la autoridad electoral haya verdaderos controles rigurosos y desde los partidos políticos, verdaderos compromisos. A veces meten de candidato y después dicen, es que no sabíamos. Entonces, ¿para qué una organización política impulsa y promueve una candidatura si mañana van a salir con ese tipo de respuestas? No, las dos cosas son pilares fundamentales en el tema que estamos discutiendo. Por un lado, la administración de justicia es fundamental y cuando hablamos de administración de justicia no solo hablamos de jueces, sino de todos los operadores de justicia, incluidos los fiscales y la policía que colabora con la Fiscalía en la realización de actividades investigativas. Es fundamental, ¿no?, depurarla. Y parte de este sistema también tenemos que mencionar nuestro sistema de personas privadas de la libertad, ¿no? Por mandato constitucional, ese sistema para personas privadas de la libertad tiene que rehabilitar, ¿no? Esta no es una opinión mía, no es una opinión de los defensores de los derechos humanos, es un mandato constitucional y se constituye en una obligación para el Estado. Bien sabemos cuál es la realidad de los centros de privación de la libertad. Hay un informe muy importante que invito a quienes nos escuchan a leerlo, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las condiciones de los centros de privación de la libertad en el Ecuador del 2021. Esas condiciones no han cambiado. Entonces, si hay procesos investigativos exitosos que logran sentenciar, que resulta en una sentencia condenatoria de los presuntos implicados, esos presuntos implicados van a terminar en los centros de privación de la libertad de los cuales nos hemos llegado por todos estos años, que son centros en donde las bandas pueden operar con impunidad, se convierten en centros de mando donde estos 22 grupos de la criminalidad organizada operan con impunidad porque ya están privados de la libertad. Entonces, no le tienen miedo a nada. Y por otro lado, en realidad, este es otro tema, faltan verdaderas escuelas de formación política en nuestro sistema de partidos políticos que tenemos en el Ecuador. Sabemos que la mayoría de dignidades para las elecciones seccionales y demás son escogidos a dedo. Entonces, estamos hablando de una dedocracia, dijo alguien. Y eso es precisamente lo que ocurre. Esa excusa de no conocíamos de esta situación, que estaba involucrada en temas de criminalidad organizada, lavando dinero, no debería ser una excusa. Particularmente por la situación que estamos viviendo en el país. Y nuevamente, la respuesta que se dé al crimen tiene que ser integral. Por supuesto, los partidos políticos no están exentos de participar en esas economías criminales. Hemos visto cómo, por ejemplo, propuestas que pudieran parecer buenas han sido saboteadas por los partidos políticos. Por ejemplo, hoy por hoy, por mandato constitucional, no se pueden extraditar a ecuatorianos cuando son requeridos por la justicia por una nación extranjera. Y hubo una consulta popular que la impulsó el expresidente Guillermo Lazo. Y cuando parecía algo lógico, racional, que la gente responda por los crímenes que han cometido independientemente de su nacionalidad y donde esté, pues la ciudadanía se expresó en contra de la solicitud, del pedido, de la pregunta sobre la extradición de ecuatorianos. Y no porque apoyen la impunidad, sino porque era un castigo a la pésima gestión del gobierno anterior. Y así podemos hablar de muchos ejemplos. Sí, es el maniqueísmo también, una forma también perversa, como desde algunas organizaciones políticas, los líderes suelos manejan, ¿no? La psiquis de la gente, ¿no? Entonces, ah, no, hay que castigarlo en ese momento, pues, a lazo. Y vean ustedes cómo se perdió tiempo y una gran posibilidad. Cuando hay criminales a los que hay que ir viendo la manera de cómo mandarlos ni siquiera a las cárceles continentales de Estados Unidos, sino ir pensando en Guantánamo a muchos de estos criminales que están justamente, pues, encabezando estas bandas criminales. Definitivamente lo que acaba de topar, ¿no?, antes de irnos ya a hacer las comparaciones con lo que ocurre en otros países, lo de la rehabilitación es tan importante, tan fundamental, ¿no? Hemos dicho porque yo creo que es hasta un tema más moral de la sociedad, ¿no? O sea, el Estado tiene que sintonizar aquello, ¿no? Y vemos aquí cómo, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, la rotativa que se compró hace unos años para un diario público, para el Telegrafo, pudriéndose en la avenida Carlos Julio Arosemena, ¿no? Pudriéndose ahí, ahí está pudriéndose. ¿Cuándo, por ejemplo, si eso se instala? Solo por citar algo, ¿no? Y aquí no hay que ser expertos en temas de rehabilitación. Si se instala en el previo, ¿no?, de la penitenciaría y comienza solo por citar una actividad, porque igual se podría pensar en el tema textil, ¿no?, de que los, un grupo de detenidos, de personas privadas de la libertad, elaboren las prendas que a su vez necesita el Estado en sus diversas instancias, se le compre a ellos. O en el tema de esta rotativa a la que hago alusión, por ejemplo, se comienzan a editar los grandes textos escolares que se requieren y que precisamente está asegurada la venta. Y de esta manera se va haciendo esa reinserción social, se le quita una carga al Estado porque ellos van a pagar todo lo que requieren en atención médica, en alimentación, etcétera, etcétera. E incluso van a tener su cuentita ahí en la cual se van a ir juntando el ahorro por el trabajo porque nadie tiene por qué trabajar, pues, en el marco de la esclavitud. Y se le va labrando un sueño, una aspiración a esa persona privada de la libertad como para querer salir y emprender, ahora sí, pues, dentro del ámbito que debe ser. Yo no sé exactamente por qué desde el Estado no se ha pensado en este tipo de situación para precisamente un porcentaje muy elevado de los detenidos tengan esta posibilidad, ¿no? Sí, bueno, eso es una incógnita. Tal vez falta de asesoramiento, tal vez falta de conocimiento, pero pasa a menudo en Ecuador que tratamos de reinventar el agua tibia cuando podemos, tal vez no copiar, pero por lo menos mirar ejemplos regionales y de otras partes del mundo para tratar de emular esos buenos ejemplos. Esas buenas historias. Claro que sí. Bueno, ya hablando de no copiar, sino de mirar esos ejemplos, cómo se proyecta, por ejemplo, el proceso que vive El Salvador. Recordemos que allá en Centroamérica, ¿no? Lamentablemente, la presencia de estas bandas criminales que están asentadas, incluso, por ejemplo, allá en Nueva York, es terrible el azote, ¿no? Los Maras también desde hace años tienen pues ya una presencia nutrida, ¿no? En el sector de la Gran Manzana, en la zona triestatal, en los Estados Unidos, ¿no? Y se extendían en Centroamérica, San Salvador, hablando del Salvador, pero también en Guatemala, en Honduras, tenían una presencia terrible diezmando a estas sociedades. Algo que incluso, ¿no? Va generando la inestabilidad, la inseguridad que impulsa que muchos ciudadanos quieran irse hacia Estados Unidos, dejando votado todo, ¿no? Por el oprobio, por la ofensa, por todo lo que pasa, por las acciones de estas bandas criminales. ¿Cómo se ve aquello? ¿Qué se puede emular? ¿Qué podemos aprender del proceso que impulsa el presidente Nayib Bukele? Primero, hay que partir del hecho de que hay muchas similitudes, ¿no? Entre lo que ocurre en El Salvador y en Ecuador, ¿no? Hay que... Diferencias, pero hay similitudes que son importantes. El tema de la lucha contra el crimen organizado es importante. En el decreto 111, en El Ecuador, se denominaron 22 grupos de criminalidad organizada como grupos terroristas. El Salvador tiene una historia de, digamos, tal vez más violenta que la ecuatoriana. Vienen primero de una guerra civil en donde se enfrenta al Estado contra el FMNL, que es un... Era un grupo guerrillero de izquierda que luego se convierte en uno de los partidos fuertes, un sistema bipartidista. Claro, el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional incluso al cual estuvo adherido o afiliado el presidente Bukele, ¿no? Correcto, correcto. Él llega a una alcaldía formando parte de este grupo y es interesante, ¿no? Eso, la evolución de Nayib Bukele al punto de que... Pero volviendo a las similitudes, perdón. El tema de la lucha contra el crimen, ellos tienen una lucha contra las maras, particularmente la M18 y la mara salvatrucha, que son sanguinarias, maras que se extienden en toda Centroamérica y llegan hasta Estados Unidos. Nosotros tenemos una lucha no menos importante contra mafias y carteles de la droga y también grupos de criminalidad organizada ecuatorianos y extranjeros. Entonces, es complicado el tema. En ambos países se han declarado estados de excepción para luchar contra la criminalidad organizada. En ambos países, por ejemplo, han salido las Fuerzas Armadas a apoyar las labores policiales en la lucha contra el crimen. Entonces, hay similitudes y hay que aprender, hay que observar lo que funciona y lo que no. Y por eso yo creo que es importante ver lo que está ocurriendo en El Salvador y yo creo que muchos países en la región lo están haciendo. Hay varios escritores, analistas que hablan de una bukelización de la región. Yo tal vez tengo una postura tal vez más conservadora en cuanto a esto de la bukelización, pero creo que varios países están mirando lo que hace el presidente Bukele y les parece interesante. Y así vemos que Honduras, por ejemplo, y Guatemala están invocando los estados de excepción como medios para la lucha contra el crimen. vemos por ejemplo Ecuador también ha hecho lo mismo. Vemos también que por ejemplo Perú hay muchos llamados a la militarización particularmente de las fronteras. Bolivia también ha pedido la ciudadanía, se ha hablado de la militarización de la frontera sur y norte. Entonces vemos que hay si no una bukelización por lo menos se utiliza al presidente Bukele lo que ocurre en El Salvador como un referente, como un punto de partida. Claro, claro que sí. Y eso sin novelería sino con bastante objetividad. Hay mucha gente novelera, más bien con súper objetividad hay que ir viendo estos procesos con atención, ir viendo qué es lo que se puede adaptar a cada colectividad. Porque cada sociedad es tan distinta. Tenemos similitudes acá en Latinoamérica pero por supuesto también tenemos nuestras particularidades en cada una, si en un mismo país aquí en el Ecuador pues incluso en cada región tenemos nuestras particularidades. Imagínense ustedes a nivel de los distintos países. Ahora un tema que también preocupa mucho desde la tribuna del análisis. ¿Cómo ven ustedes por ejemplo el tema yo decía hace 15 días que luego de que los chicos tuvieron que irse a la virtualidad para avanzar con el año lectivo escolar cuando regresaban yo veía con mucho agrado un día lunes ya un porcentaje elevado de estudiantes que iban presencialmente a las unidades educativas públicas y privadas y se retomaba algo que para muchos pasa como cualquier cosa el lunes cívico. Entonces uno recuerda un poco que aquello también cualquier estudiante lo ha ido formando primero el tema de la disciplina el tema de la presentación personal el tema de la puntualidad porque con mucha rigurosidad el lunes cívico comenzaba 7 en punto de la mañana y así era. Pregunto ¿Cómo ven ustedes aquello? Este componente de regresar un poco como sociedad a rescatar esos principios esos valores que lamentablemente por estas modificaciones en las sociedades también han ido generando mucha afectación. Bueno, yo creo que es importante y esto constituye parte de la respuesta integral la respuesta integral tiene que abordar una serie de factores desigualdad económica el desempleo oportunidades laborales discriminación otras desigualdades que pueden existir problemas de salud problemas mentales pero muy importante es el tema de la educación la falta de acceso a una educación de calidad definitivamente contribuye al crimen y la educación cívica es muy importante para poder funcionar como narrativa ¿no? Hagámoslo por la patria hagámoslo por este Ecuador queremos un Ecuador seguro o la nación que sea entonces abordar esta causa implica mejorar la accesibilidad y calidad de la educación incluyendo la educación en temas cívicos en temas de valores y proporcionar programas educativos que fomenten la prevención del delito entonces esto está estas son dos ideas que van ligadas van de la mano es importante Perfecto agradecerle René Betancur Cuadrado es experto en derecho y seguridad gracias por estos minutos por la orientación no por los conceptos vertidos en torno a este tema de gran actualidad que tenga un excelente día gracias son las 7 de la mañana con 21 minutos rápidamente se encienden todas las